El gobierno del estado tiene a su cargo las vías primarias y en las vías primarias el gobierno del estado define la belleza urbana. Yo soy de los que siempre me inclino en favor de una belleza clásica. Para mí, instalar en ese lugar a un Ignacio Zaragoza a caballo sería impresionante. Por ejemplo, unos ángeles hermosos de bronce y recorrer y establecer en todo el estado ese tipo de belleza. Que ya se abandonó en su instalación. No, puras rayas y hoy todo es moderno y curvas para abajo y alas para arriba y no sé qué tantas cosas. No, mi formación es muy tradicional, sí. O sea, no tengo, solamente es mi opinión. Pero ahí tienen que ser urbanistas.